Hemos descendido hacia el primer sótano de los estacionamientos subterráneos bajo la avenida Rivera Navarrete en San Isidro y tienen ustedes el avance al 70%. Aquí está lo que corresponde al sistema de absorción de aire. Y al otro lado, esta tubería de color rojo es parte del sistema contra incendios que se ha condicionado en esta primera planta subterránea de los estacionamientos. Sabemos que constará de tres sótanos donde se ubicarán aproximadamente 822 espacios para vehículos que ingresen a la zona financiera de San Isidro. Como ustedes pueden apreciar, prácticamente la obra civil está por concluirse y ahora lo único que falta son los acabados que tienen mucho que ver con los aparatos operativos. Y la tecnología que va a permitir dotar a San Isidro de estos nuevos espacios de estacionamiento con la última tecnología de punta. Nosotros estamos en el primer sótano donde podemos apreciar que la técnica constructiva que se ha utilizado ha permitido tener 400 metros de planta libre. Aquí no hay ninguna columna. Entonces, una de las cosas que resaltar, digamos, aquí ustedes pueden apreciar que hay un espacio enorme, impresionante, de 400 metros de largo por 18 de ancho. En primer lugar, hay que mencionar que esta es una asociación público-privada donde hay un concesionario que ha construido, va a operar y va a mantener la preestacionamiento a través de una concesión. Y su modelo de negocio contempla el cobro por minuto. Es decir, lo que se consume es lo que paga el usuario de la playa de estacionamiento. Entonces, aquí hay una innovación muy importante que se pasa del modelo de hora y fracción, hora a fracción, a un cobro por minuto. Una vez que se reabra este estacionamiento y se reabra la pista de Riviera Navarrete a partir de junio del próximo, vamos a poder contar en la superficie con una avenida modernísima, donde van a haber veredas mucho más anchas para que la gente pueda caminar de manera más tranquila y segura. Va a haber una ciclovía que va a incentivar justamente nuestras políticas de movilidad sostenible. Y al final, después, lo que vamos a tener es espacios públicos renovados. Eso es lo importante.